De a cada minuto, correr todas las mañanas un minuto más que el día anterior, sobresalir en todo lo que hago por mi trabajo y dedicación. Para esa energía natural que necesitas siempre, tu agua es esplendor, única volcánica de manantial con oro, plata y óleo elementos, catalogada entre las cinco mejores del mundo por sus propiedades bioenergéticas. Descubre los beneficios regenerativos que hacen de agua esplendor un producto insuperable de clase mundial. Be healthy, be splendor. Identificala por su botella azul. Imagina un lugar en donde todo lo que te propones se puede alcanzar, en el que aquello que aún no has vivido. Si hay te dibuja en el camino, aquel lugar existe. Tú lo conoces bien, lo hemos recorrido de la mano. Tu vida se merece nuevas experiencias. Descubramoslas juntos. Diners Club, tu mundo sin límites. 7 a.m. Julia ingresa al quirófano para una cirugía estética de rinoplastia. 9 a.m. El médico indica a su familia que la cirugía fue todo un éxito. 13 horas. A Julia le dan el alta y se dirige a su hogar. 19 horas. Julia está sonriendo, leyendo un cuento a su hija. Hospital del Día del Hospital Metropolitano. La conocí cuando salía de la universidad y juntos creamos un amor de acero. Nos casamos, tuvimos hijos. Ellos nos enseñaron a ser flexibles. A saber que la confianza siempre se elabora con firmeza. Y aunque muchas veces el reto de construir una familia requiere de mucha resistencia, siempre supimos que nos iba a sostener el cariño y la experiencia. En Adelka llevamos más de 50 años sabiendo que elaboramos nuestros productos, están las cosas importantes que construyes con ellos. Adelka, construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Tú, como panadero, pudiste haber descubierto mil y un formas de preparar la masa, de decorarla y hornearla. Pudiste haber comenzado desde abajo y luego haber armado un verdadero equipo de trabajo. Y a ti, el levantarte temprano cada día para llevar tu barco a alta mar en búsqueda del mejor cardumen, pudo haberte enseñado cuál es el lugar correcto y el momento apropiado para echar las redes y pescar. Pero en realidad, no importa cuántas veces saliste en tu embarcación o cuántos tipos de pan hayas descubierto junto a tu gente, lo más importante es haber hecho bien durante mucho tiempo todas esas cosas. A eso lo llamamos Experiencia. Banco Villincha. En confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8.16 ¿Qué iba? Iba yo a imaginar, puedo decir, ¿no? Sí. Las ocho de la mañana con dieciséis minutos. Bueno, se nos fue un de récord, pero no era ningún asunto conspirativo ni de peligro para nadie, ¿no? No, aquí estamos haciendo siempre una gestión transparente en la comunicación. Y yo quiero recordar a ustedes que el Ecuador está coordinando, persevera el señor alcalde, y creo que con ayuda del gobierno, están coordinando los vecinos una ayuda de bomberos de países latinoamericanos para enfrentar estos incendios forestales que nos ha tenido a mal andar. Y naturalmente que vamos a requerir opiniones concretas, porque queremos posicionar ideas de soluciones mientras el Instituto Nacional de Meteorología nos reconfirme, o la entidad adscrita a la Armada Nacional, a la Marina Ecuatoriana, cualquiera de los dos institutos, tengan la gentileza, efectivamente, tengan la gentileza de, más o menos, darnos una idea a los ecuatorianos, desde cuándo, en forma de fenómeno del niño, o en forma de lluvias de temporalidad, las aguas se hagan presente en la capital de la república. Cuando se cayera en la tarde, había todo lo que tradicionalmente se pintaba en el cielo, habían señales clarísimas como para que haya un primer desborde por el lado del Pichincha, por la zona occidental de nuestra ciudad, pero nada pasó. Cuando se llevó el viento, las aguas, creo que no son aguas, son otros, otros componentes, seguramente que pertenecen al, al volcán Cotopaxi. Estamos frente a una declaración de emergencia, no le cabía sino declarar la emergencia en Quito por esta ola de incendios forestales. Especular si son o no ejecutados a propósito, me parece muy complicado. Sin embargo, el tema de la seguridad la tienen o la tenemos todos los ciudadanos, especialmente la gente que anda por los bosques, y que en gran número cuando vamos a hacer un ejercicio, advertimos. Allí podemos nosotros ser una especie de alguaciles de la madre naturaleza del entorno capitalino. Quito declaró el miércoles, es decir, ayer, el estado de emergencia para enfrentar una ola de incendios, es una noticia nada más y nada menos que de la France Presse, imaginen ustedes. Lo propio hizo la agencia española EFE. En Estados Unidos también conocen que los bosques de Ecuador, de la línea equinoxial, están consumiéndose, y me contaban ayer que están dando otra connotación de las causales. Pero aquí puede haber mano negra, o pueden haber otras circunstancias propias de las fechas. Un anuncio que nos halagó profundamente, la colaboración internacional, pero mucho más la colaboración nacional, motivada, dispuesta, solicitada, u ordenada por alguna autoridad, a nosotros nos dio una sensación de más que alivio, de complacencia, de que podamos finalmente ser un país homogéneo, solidario, y de un trabajo emergente combinado, con gran voluntad. Y eso me gustó muchísimo. La ola de incendios forestales ahora están siendo controladas o controlados por bomberos profesionales experimentados con mucha mística y que pertenecen al litoral ecuatoriano. Y eso me da a mí un mucho contento. Y a la capital de la república y a su población, esmerado agradecimiento para estos sectores. Ojalá podamos reciprocar en el tiempo estas cosas a nivel nacional. Y el tercer elemento, que le pongo a manera de pregunta a la segunda autoridad municipal que nos honra con su compañía, la vicealcaldesa de Quito, le pongo bajo su palabra la responsabilidad también de agradecer iniciativas como la de nuestro invitado desde la Asamblea Nacional, Diego Salgado, señor asambleísta, muchas gracias. Usted ya va a explicar, o yo voy a explicar, el por qué le agradecemos. La predisposición de los señores alcaldes, exalcaldes, con su Quito siempre en el corazón, con su obligación siempre en pendiente, y con las ganas también de opinar y de dar ideas, producto de la experiencia. Entonces, Álvaro Pérez, el exalcalde queridísimo exalcalde de Quito, también nos está acompañando. Entonces, comienzo por la vicealcaldesa Daniela Chacón. ¿Cuál es el sentimiento predominante en el colectivo edilicio de Quito este momento? Para comenzar, Daniela, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Diego, a don Álvaro y a todos los radioescuchas. En primer lugar, agradecer muchísimo el apoyo del Justamente porque hasta la fecha, los flagelos de la capital han cobrado la vida de tres valientes bomberos. ¿Por qué declararon el palacio de Quito este momento? El palacio de Quito este momento es un saludo de la vida de tres valientes bomberos. Ya hemos perdido la vida de tres valientes bomberos, tenemos 22 bomberos heridos, 960. El verano más caliente. ...que los incendios se propaguen de manera más rápida y esto, por supuesto, que requiere de toda nuestra capacidad para responder. Es por eso que hemos declarado la emergencia para poder liberar recursos económicos que se requieran y sobre todo para contar con la ayuda de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en lo que se refiere al patrullaje aéreo, a la... ...los cuerpos de bomberos y el apoyo también de la presidencia de la República. ...la declaratoria de emergencia nos permite liberar los recursos para poder actuar con mayor rapidez, mayor facilidad, para poder adquirir cualquier material o equipo que se requiera y justamente... ¿En qué han pensado, vicealcaldesa? Oí algo como que requería nuestra policía bomberil o nuestra organización bomberil de por lo menos unos dos helicópteros. La compra del helicóptero, pues, está en trámite. Nosotros iniciamos ese proceso hace algún tiempo atrás. ¿Pero esos son recursos imprevistos? Esos son recursos que se encontraban debidamente planificados. ...el que más rápido y, pues, estamos colaborando justamente para que se dé... ...y el mayor castigo de la ley en este sentido a los responsables, porque realmente no solo hemos perdido ya cientos de hectáreas de bosques, se ha dañado nuestro medio ambiente, que es muy difícil de recuperar, sino que hemos perdido la vida de tres valientes bomberos y, pues, tenemos que empezar a generar la conciencia en la ciudadanía de que los pirómanos deben ser castigados y de que las prácticas como las quemas de basura y las quemas agrícolas no se deben realizar porque en el ambiente, en la ciudad, en la sequedad que hemos tenido en este verano, lo que ocasiona justamente son incendios que, pues, cobran vidas humanas. Bueno, Quito se ha llevado, exalcalde Álvaro Pérez, con mi saludo de respeto y mi cálida bienvenida, la peor parte de estas prácticamente 13, 3 mil hectáreas que se han quemado a nivel nacional. ¿Cuántas hectáreas, eso solo sabe, en el distrito metropolitano de Quito las tiene contabilizadas el señor coronel secretario de Seguridad del Distrito, el señor coronel Zapata? Pues, debe por lo menos estar en el orden de los 800 hectáreas, cerca de las 800. 960. 9. O sea que ayer ha sido lastimero el resultado. Qué pena, qué pena, ciertamente. Entonces, como nunca, los bosques capitalinos, en manos del astro rey, de este limitado verano, de esta temperatura terrible, pero también de causas humanas y de causas de gente enferma, ¿no? O que bien pueden existir. Y para todo esto se requiere otro tipo de organicidad y de apoyos económicos. Pero lo que usted nos sugiera y pida a las autoridades, estará bueno escucharle. Desde luego que sí. Álvaro Pérez, Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo, por la oportunidad y la invitación. Un saludo a Daniela, a Diego. Realmente lo que está pasando en la ciudad de Quito no debería ser muy extraño para los quiteños, porque por desgracia, con los veranos, hay gente piramaníaca que trata de encender una fogata y de esto aquí se contagia y se propaga por todo lado. Sin embargo, de esto, este año, yo creo que ha sido el más violento, como decía Daniela, con calores sofocantes, calores que avivan los pajonales, los sembríos y los matorrales de las laderas de la ciudad. Y que esto, acompañado de gente que también tiene la mala costumbre de botar basura. Y la quema. Y la quema. Por tradición. Por tradición. Este asunto de las llantas, por ejemplo, yo tengo una mala experiencia. Nosotros tenemos una propiedad en Cuembo. Se encendió los arrayanes, el ingenio, y pasó a la propiedad nuestra y de ahí pasó a la propiedad casi, casi de los señores Báquer. Y encontramos, una vez quemadas las llantas, cerca de 80 llantas botadas en la ladera. Entonces, este tipo de cosas no pueden suceder. Yo creo que hay que tener no solo una prohibición, sino acompañar esa prohibición de una sanción por la inconsciencia que tiene la gente. Me parece que los bomberos de la ciudad de Quito, como nunca, también están preparados para poder combatir las contingencias de incendios. Pero desgraciadamente también les falta todavía material. Hay motobombas que se desplazan, pero no hay hidrantes con suficiente agua. Hay situaciones de laderas en que son inaccesibles. Entonces, todo este tipo de cosas, ya con la experiencia que ha vivido la ciudad de Quito, yo creo que con la oportunidad de vida se debería ir corrigiendo, se debería ir enseñando, se debería ir ilustrando, sobre todo a los bomberos. ¿Se justifica una comisión destinada exclusivamente a este género de emergencia? Sino una comisión, por lo menos una orientación permanente, para que se pueda identificar además los sitios que son susceptibles de prenderse. A nadie le llamaba antes la atención cuando se prendía el pichinche, pero el pichinche está casi desforestado. Entonces, sin embargo, eso, en las quebradillas por la acumulación de basura, se enciende inmediatamente. Hay gente que cree que incluso no son solo piramaníacos, sino además, cuando se encuentran con vidrios de alta dimensión, con el sol ardiente que hace en la ciudad de Quito en estos días, hace chispa. Hay gente que le gusta paseo y le gusta fumar, bota un cigarrillo. Y hay gente que intencionalmente prendió un fósforo. Entonces, todas estas cosas, si tenemos nosotros un poco de antecedentes que nos pueden llegar a conclusiones importantes, yo creo que no hay que esperar que se incendie la ciudad para comenzar a moverse. En el caso actual, no quiero referirme de ninguna manera que el municipio haya esperado, porque las cosas surgieron de la noche a la mañana y con una intensidad que nunca se ha visto. Yo no sé, Daniela debe saber cuántos incendios ha habido en estos últimos días, simultáneamente, yo no sé si son 20 o 22 incendios, simultáneamente. Y el personal de bomberos, por más esfuerzos que hace... Pero se han establecido algunos récords en el tiempo, en este año. Sí, claro, seguramente. Entonces, todo este tipo de cosas tienen necesariamente que guardar una prevención para tratar de mitigar, por lo menos, los incendios de los próximos años o de los próximos veranos. Muy bien. Usted me permite, exalcalde Álvaro Pérez, Tengo en la línea telefónica, no a Carlitos Naranjo, pero está el técnico del Instituto de Inami, el Instituto... Ahí está Vladimir. Ingeniero, buenos días. Tenga la gentileza usted de darnos a conocer lo que ha detectado el Instituto de Recursos Hidráulicos para la última temporalidad. Mire, le voy a hacer la pregunta más bien muy a la criolla y muy ciudadanamente. ¿Cuándo creen ustedes que comienza la temporada invernal y vienen las aguas al cielo capitalino? Es muy difícil hasta este momento que ustedes puedan establecer alguna... o está fallando o está dañado el satélite, porque muy poca información arriba en esta línea, en este sentido. Vladimir, buenos días. Sí, muy buenos días. A partir del día de ayer tuvimos ya un incremento en la humedad relativa en el ambiente, ¿no? Algunas precipitaciones muy ligeras en la zona sur y centro de la ciudad. Vemos, según nuestros análisis, que para los próximos días tenemos mayor ingreso de humedad. El día de hoy amanecimos con un cielo despejado, con un cielo con poca nubosidad. Se prevé que para la tarde tengamos un incremento en la nubosidad y la presencia de igual manera de algunas lloviznas ligeras. Pero para este fin de semana tenemos un incremento importante en la nubosidad, cielos mayormente nublados y se prevé la presencia de algunas lloviznas en la zona. Climatológicamente, según la estadística, a mediados tercera semana del mes de septiembre entramos a un periodo de transición en el cual pasamos del periodo seco al periodo lluvioso, ¿no? Entonces estamos próximos de ese periodo de transición donde las precipitaciones se presentarán con mayor frecuencia acá en la ciudad de Quito. En la conversa entre jefes técnicos o departamentales, panas, cupulares, digamos, ¿no? Ustedes de repente han hecho una lista, un inventario de la tecnología que ya es hora sea provista para la ciudad de Quito a fin de que ustedes, al igual como ocurre en Bogotá, cuando nosotros hacemos una consulta a Bogotá, inclusive nos informan de lo que pasa en Medio Oriente en términos climáticos. No sé con qué trabajan, pero esto hay que exigir. Y en tanta plata que se gastó en esta temporalidad de boom petrolero, se acordaron del Instituto Geofísico medianamente, pero Dios les pague las cosas. Ahora se miden de otra manera, se visualizan antes como debe ser. Pero, ¿el Inami necesita también tecnología, Vladimir? Eh, correcto. Hay que destacar que hace unos tres años atrás se declaró en emergencia el Instituto Nacional de Meteorología, ¿no? Por lo cual, actualmente, hace tres años atrás, estamos elaborando a las veinticuatro horas. Al momento contamos con un satélite, con radares meteorológicos en la ciudad de Quito. Toda esta información que nosotros emitimos, boletines de avisos, alerta, ahora tenemos un trabajo de la mano con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nosotros inmediatamente elaboramos un boletín de aviso, alerta, donde se puede presentar algún evento extremo. Lo emitimos mediante correo electrónico, lo subimos a la página web, a las redes sociales del Instituto. Entonces, ellos ya tienen un tiempo suficiente para manejar este problema, ¿no? Entonces, nosotros actualmente contamos con satélites meteorológicos, dos radares meteorológicos en la ciudad de Quito. Actualmente, por el problema del volcán con Topaxi, estamos semanalmente lanzando un globo meteorológico los días jueves en horas de la mañana. Realizamos un estudio de los vientos en la zona del volcán. Claro, como usted dice, aún es necesario más tecnología, pero hemos avanzado muchísimo en esta cuestión. Lo que sí hay que recordar a la ciudadanía, un consejo que le hace a la ciudadanía, es revisar constantemente la página web del Instituto, nuestras redes sociales, la previsión de las llovizas de ayer ya se preveía en horas de la mañana. Entonces, de esto se metió un boletín de aviso donde se iba a incrementar la humedad relativa, ¿no? En la semana anterior tuvimos condiciones que se posicionó sobre nuestro país, el cual no permitía algún ingreso de nubosidad. En la región oriental, la interandina, tuvimos temperaturas muy altas, temperaturas máximas muy altas. En el oriente ecuatoriano, temperaturas que inclusive llegaron a los 36, 37 grados centígrados. En la ciudad de Quito tuvimos temperaturas que llegaron hasta los 27 grados centígrados. Pero se prevé que para el fin de semana tengamos una reducción en la temperatura máxima, temperaturas que llegarán a los 22, 23 grados centígrados, y ya tenemos una mayor probabilidad de precipitaciones para el fin de semana. Qué bueno, pero dejamos manifiesto la aspiración que tiene el pueblo de Quito de contar con organismos de otra talla, tecnológicamente hablando, porque van a ser necesidades de urbe, de urbes que están aproximándose ya a los 3 millones de habitantes, y el crecimiento de la ciudad, los nuevos problemas que se van presentando, vienen épocas difíciles. Tenemos que estar protegidos por la tecnología y por los buenos técnicos como Vladimir Arriaga. Muchas gracias, saludos al señor ingeniero Naranjo, su director. La vicealcaldesa tiene sesión de comisión, un tema muy importante que discutir en ese ámbito, y quiere despedirse, recomendándonos lo que a continuación nos manifiesta. Muchas gracias, Gonzalo, qué pena que tengo que salir. Sí, Danielita, no. Antes me hubiera gustado quedarme un poquito más de tiempo, pero tengo obligaciones que cumplir. Simplemente para pedirle a la ciudadanía que nos ayude a continuar denunciando, que si conocen de algún sospechoso, se comuniquen inmediatamente con el 911, y a todos aquellos ciudadanos quiteños, quiteñas, que nos han estado ayudando en estos días, muchísimas gracias, han habido donaciones de agua, de Gatorade, de barras energéticas. Si ustedes quieren seguir donando y apoyando a nuestro cuerpo de bomberos, lo pueden hacer. Lo mejor es hidratación y es snacks pequeños, como habas, como tostado, como maní, para que los bomberos puedan cargar en sus uniformes, y los pueden dejar en el cuerpo de bomberos, en la Ventimilla y Reina Victoria. En la Ventimilla y Reina Victoria. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, vicealcaldesa. Y me dicen que consume mucho estos productos, el coronel Juan Zapata. ¿No? ¿Usted no le ha contado aquello? Él consume mucho lo que acaba de... Ah, billitas, todo eso. Juanito, ojalá nos puedas llamar, muchas gracias. Nos quedamos en esto, pero yo quiero saltar al gran compromiso que usted ha adquirido, señor asambleísta, y que vale la pena que nuestro exalcalde de Quito, tan querido Álvaro Pérez Sintriago, le escuche lo que piensa hacer con el cuerpo de bomberos. Es una iniciativa muy plausible. Sandra Ojeda, en Twitter, nos dice, hoy de 4 a 7, de 4, digamos que estamos hablando de 16 horas, a 19 horas, donaciones para bomberos, agua, leche, larga vida, agua y leche de larga vida, galietas y gazas vaselinadas. En Cruz del Papa, la Carolina ayuda a bomberos entre las 16 de la tarde y 19 horas de la noche. Sandra, muchas gracias por su concurso y nos informa mañana cómo le fue en la recolección de esta espontánea ayuda para nuestros cuerpos de bomberos y para la gente que ha venido a ayudarnos y que pertenecen a brigadas del resto del país. Tenga la bondad, asambleísta. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un gusto estar entre dos personalidades, Daniela, vicealcaldesa de Quito, actual, y por supuesto, el doctor Álvaro Pérez, Sintriago, exalcalde de Quito de Los Buenos. Para mí un honor. Yo sí, hace algo más de un año empezamos a escribir lo que sería la nueva ley por la que vendría a reemplazar, la ley de defensa contra incendios, la ley de cuerpos de bomberos, que es hora que el Ecuador tenga. Estamos viviendo justamente desgracias en nuestro Quito querido. Yo mismo, como representante, como asambleísta elegido por las 33 parroquias rurales, justamente en donde se da la mayor problemática todos los veranos, porque no es primera vez. Hoy estamos ya en 960 hectáreas, en el 2012 fueron 1.200, 2013 fue algo menos. Hemos propuesto una ley moderna que trata de mejorar la calidad de nuestro personal, capacitados, instruidos, de acuerdo a la norma internacionalmente aceptada. Y siempre he escrito esto sobre todo con expertos del Cuerpo de Bomberos de Quito, que desgraciadamente por la transición entre la administración de barrera y la administración actual dejaron de acompañarnos, pero la ley quedó. En noviembre de 2014 entregamos nosotros ya el proyecto de ley, circuló, está ahora desde hace un año en la Comisión de Relaciones Internacional y Seguridad Integral. Por lo tanto, si hacemos un llamado, no solamente a través de los medios de comunicación, yo me he permitido motivar, solicitar, en el mejor de los términos, al presidente de la comisión respectiva, que tomemos cartas en el asunto, que debatamos. Debe la ciudadanía quiteña y del país entender que la Asamblea Nacional está en manos de la mayoría y esa es de Alianza País. yo puedo proponer la ley. Esperemos que por ser propuesta de la oposición no siga durmiendo en el olvido. Es necesario, no solamente en Quito. Claro, yo al haber sido elegido ya soy asambleísta nacional, pero conocemos que en Tunguragua, en Imbabura, en Cañar, en Chimborazo, tenemos problemas similares. en Quevedo, solamente para dar ejemplos en el 2000. Las zonas vulnerables ahora se han multiplicado en todo el país. Se han multiplicado en cuestión de incendios y en verano. Pero además tenemos la amenaza latente del Tunguragua del volcán. El término, por ejemplo, tienen actividades tan enormes de habitabilidad de las viviendas o de los edificios de uso de oficinas. El inspeccionar las bodegas en donde en donde yo no estoy muy seguro que el bombero quiteño, muy bien tratado, muy bien equipado, no sé si lo suficiente. El bombero guayaquileño, muy bien tratado, muy bien equipado, no sé si lo suficiente. Pero yo creo que ellos ganan más que el bombero de petróleo. ¿Qué está pasando con eso? No estoy criticando, por favor. Estoy poniendo temas para que se debata y motivando al oficialismo en Alianza País lo que yo puedo hacer como legislador desde mis funciones que modernicemos la ley para el cuerpo de bomberos. Entonces, existen normas. ¿Esto pertenece o está bajo la incumbencia de la Secretaría de Riesgos? Así es, un porcentaje. Claro, de acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial. manejan el riesgo. Deberían tener esa la responsabilidad, pero más o menos un cuarenta y tanto por ciento está en manos de las administraciones municipales, hablo de los cuerpos de bomberos, y el otro porcentaje está todavía bajo el régimen de la administración central. Fernando Bustamante. Yo creo que es momento de entrar a un debate serio. Hay doscientos veintiún cuerpos de bomberos, en todos ellos hay experiencias distintas, hay gente que conoce, por lo tanto, yo creo que se puede enriquecer mucho este documento, que servirá para el debate, que servirá para generar la discusión y por supuesto tener que los ecuatorianos la... ...fíos, ¿no es cierto? Y en los peligros, en las vulnerabilidades de nuevos insucesos que pueden en un momento dado darnos una respuesta exigua y fallezca mucha gente por falta de organismos que se preocupen o no se han preocupado de haber crecido en todos los aspectos exalcalde Pérez. Me alegra mucho haber escuchado el proyecto que tiene Diego en el Congreso, ya dice él, más de un año y desgraciadamente las cosas en el Congreso no se mueven con la agilidad y con la oportunidad de vida. Si bien es cierto que los los cuerpos de bomberos del país están mejor dotados de lo que estuvieron hace algunos años atrás, no es menos cierto que les falta todavía dotación, dotación importante para que puedan hacer un trabajo más eficiente, más eficaz. Por ejemplo, lo que usted le preguntaba a la vicealcaldesa sobre el avión, sobre el helicóptero para ayudar a extinguir las llamas, esto deberíamos haber sabido desde hace mucho tiempo que necesitábamos este tipo de instrumentos o de posibilidades para poder sofocar un incendio. Así es que yo me parece, yo creo que Diego tiene que insistir en esto porque es algo muy importante, va a mejorar no sólo a los bomberos, sino las condiciones de riesgos que cada una de las poblaciones o las provincias o las parroquias está afrontando en el país. Por otra parte, a mí me parece que este tipo de siniestros lo que despierta también y es muy importante destacarlo es la solidaridad de la gente. Es decir, no es únicamente que si hay un foco de incendio en una parte y todo el mundo mira sin ninguna importancia. Yo creo que por lo menos los vecinos se preocupan de ayudar a los bomberos y asistirles con alimentos, asistirles con bebidas y eso es un principio de solidaridad muy importante porque entonces también se sienten estimulados las personas que arriesgan su vida y a propósito de esto mis condolencias del cuerpo de bomberos por las tres pérdidas irreemplazables y creo y aspiro que los que están heridos se puedan curar. Que está en la Unión Americana. En la Unión Americana que también a propósito me parece una muy buena gestión de la Alcaldía de Quito para ver y una especie de premio al sacrificio que ellos se sientan protegidos de la ciudad por la que ellos pelearon hasta con la vida para poder defenderla. Así es. Entonces tenemos por ejemplo solidaridad de las otras provincias de los otros cuerpos de bomberos pero claro como no todos los cuerpos de bomberos están con el mismo equipo para combatir este tipo de siniestros como el de Guayaquil que con gran voluntad el alcalde dispuso que se trasladen inmediatamente a Quito. Llegaron a Quito y no tenían muchos de los enseres que se necesita mucha de la maquinaria que se necesita para poder combatir un flagelo. Por una parte por otra parte ellos vienen de la costa y lo que había que hacer y hay que hacer es subir las montañas subir las laderas y lógicamente no es personal que está acostumbrado a subir a 1800 metros 2000 metros 3000 metros así es. Entonces todas estas gestiones yo creo que deben ser unificadas para que los cuerpos institucionalizadas y creo que la ley es un buen sistema y un buen medio yo creo que esto va a traer un cuerpo de bomberos del país solidario que sepa qué hacer en las diferentes posibilidades de siniestros nosotros estamos a las puertas de ver qué pasa con el Cotopaxi ver qué pasa con el niño y todavía combatir los incendios y la sequía entonces todo este tipo de cosas me llama a mí la atención por ejemplo en simultáneo me llama a mí la atención por ejemplo que el gobierno nacional después de haber gastado 250 mil millones de dólares no haya construido un canal de riego y digo canal de riego porque todos los los embríos sobre todo de la zona norte de la sierra están totalmente secos y cualquier fósforo cualquier pucho de cigarrillo contamina todo y no tenemos agua no hay agua sin embargo la agricultura está totalmente acabada con este trance que estamos pasando yo creo que va a haber mucho más recesión en la producción agrícola y mucho más desesperación de los de los moradores que necesitan comer y una inflación de precios terrible totalmente entonces yo creo que hay una serie de componentes que tienen que confluir en este tipo de emergencias porque en caso contrario seguiremos siempre aumentando la población seguiremos construyendo casas en los sitios que no se pueden construir seguiremos tapando con basura las quebradas en cuanto Paxi va a pasar factura a muchísima gente y ojalá no se cobre vida si claro eso es así sobre todo en el cantón rumiñawi sobre todo en el cantón rumiñawi esperemos que no suceda nada ahora el problema del Cotopaxi es que no sabemos cuando esto va a suceder puede pasar 30 años 20 años 10 años 5 años el Tunguragua tiene más de 10 años de estar erupcionando son las características de él y el el Cotopaxi de lo que yo he leído a veces demora hasta 20 30 años en estar erupcionando imagínese pero eso nos da a nosotros el suficiente tiempo para poder prepararnos de mejor manera y no quiero decir que no se ha hecho nada al contrario a mí me alegra mucho y yo he felicitado al alcalde por la iniciativa de haber conformado comisiones especializadas para que sepan o sepamos qué es lo que hay que hacer y esto tiene que difundirse y esto tiene que agrandarse para que toda la solidaridad que tiene el pueblo quiteño el pueblo de de Cayambe el pueblo de de la 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 que estamos amenazados por el cotopaxi puedan tener el respaldo de saber que esto está muy bien estructurado gracias el alcalde álvaro pérez la modernidad en términos de de tecnología especialmente para los bomberos ecuatorianos cómo cree usted que institucionalmente se debería escoger los materiales y elaborar un inventario de lo que se va a necesitar establecer etapas de aprovisionamiento por los problemas económicos que vamos a atravesar de aquí a buen a un buen tiempo pero esto que es nuestra seguridad la de nuestros hijos esto tiene que caminar con prioridad más que otros gastos que siguen operándose así es a ver yo debía haber iniciado también en solidarizándome con los hermanos chilenos entre la noche de ayer y la madrugada de hoy han tenido más de hasta cuando yo supe más de 10 movimientos sísmicos dos de esos de tamaño ya de característica sabe que van 14 entonces por ejemplo eso también me trae aparte de mi solidaridad y mi abrazo fraterno desde aquí Chile tiene mucha experiencia en enfrentar los fenómenos naturales claro no se puede saber cuándo vamos a cuándo va a erupcionar el volcán X, Y o Z sin embargo si se puede prever ciertos temas importantísimos y la institución llamada aquello es también el cuerpo de bomberos en este caso el del Ecuador mi saludo fraterno también y mi agradecimiento como son un cuerpo de bomberos de Guayaquil una institución tradicional del puerto principal pero sobre todo muy profesional ellos también tienen muchas cosas que decirnos existen unas normas internacionalmente aceptadas esto quiere decir que en cualquier lugar en cualquier región del Ecuador se deben aplicar se debe tener un mínimo de personal si no me equivoco es un bombero por cada mil habitantes para comenzar en número ese bombero tiene que estar equipado no solamente con su uniforme sino con diferentes internacionales hay una ambulancia que es una moto ahí funciona la ambulancia en nuestras ciudades grandes la moto es bastante más versátil entonces son temas que tuve yo con un grupo y con la representante de la oficina comercial de Taiwán también puestos a las órdenes es importante conocer la experiencia de la policía de Taipei que tiene también este tipo de vulnerabilidad y claro que no Gracias.